Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para Five Nights at Freddy's Security Breach Voy a irle dando a continuar, me habéis dejado un montón de consejos Y me habéis dicho que de hecho, lo de Roxy, que prácticamente al parecer lo completé Que tenía la ventilación por donde me tenía que colar, a dos pasos de donde me quedé Podemos incluso completarlo ahora y que me dan un pase de seguridad de nivel más elevado Así que igual antes de hacer nada de eso, nada de otras cosas, quiero decir, voy a hacer eso Lo voy a intentar, por lo menos También me habéis dejado un montón de consejos sobre qué hacer Me habéis dicho que en una de las opciones que tenemos voy a conseguir la cámara Y en otra de las opciones voy a conseguir un láser Pero sinceramente, yo creo que casi las opiniones están divididas sobre qué debería conseguir Me habéis dicho que todo tiene sus ventajas Pero que al final voy a necesitar como ir derrotando a todos los animatrónicos para conseguir sus mejoras o algo así También me habéis comentado, por cierto, que a Freddy le puedo llamar con la Q No, 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 no te ilusiones A ver, un segundo Mapa Aquí está Freddy Esta es la planta Es que no me indican ahí dónde tengo que ir A ver, espera, a ver Misiones Usa el pase de fiesta para encontrar la fast camera en Monty Golf Phaser Blast Descubre cómo desactivar a Chica Buceo en la basura Ah, pero bueno, crack A ver Monty Golf Phaser Blast Bueno, ahora vamos a ver dónde están Amante de la adrenalina Descubre cómo desactivar a Monty Creo que encima está por aquí, ¿sabes? Creo que encima Me voy corriendo Me voy corriendo Vale, creo que voy a intentar hacer lo de Roxy Mega Pizza Flex Vale Más prices, Squadron ¿Dónde está? Fascade Ahí es donde quiero ir ahora Pero ¿dónde están las movidas para hacer con esta gente? Ahí pone Monty Gator Monty Golf Ahí veo Monty Veo algo de Monty, creo Una Mo Ah, Phaser Blast Ahí está, madre mía Se estaba al lado, además Bueno, yo creo que es abajo, ¿no? Vale Creo que voy a ir a por el láser Pero no estoy seguro Vale, para entrar era por ahí Creo recordar Así que voy a ir aquí Creo que voy a aprovechar y recargar a Freddy Creo que hay una máquina para recargarle ahí No Me he inventado, sí Es que he visto el rayito ese ¿Por dónde entré? Por aquí, ¿no? Creo que entré por aquí ¿Entré por aquí? Sí No Ya, ahí ya está el bug este de que no estaba al suelo Uf, casi la lío Vale, pues voy a hacer lo de Roxy Voy a, os voy a saltar la parte de intentar colarme Porque Eso ya lo vimos Y voy a volver cuando ya esté Para entrar Y luego Pues nos vamos a por el láser o por lo otro Lo voy diciendo sobre la marcha ¿What? Esperad un segundo Se ha abierto Esperad Esta puerta se ha abierto ahora Directamente del tirón Ah, como ahora tengo acceso Como ahora tengo el nivel de acceso No tengo que ir por la ventilación Puedo entrar Esa es la ventilación Supongo que tendría que haber utilizado para venir ¿Qué está pasando? Vale, hemos conseguido Esto O sea, ahora puedo venir directamente Claro Uh, vale Aquí es donde voy a mejorar eso Y probablemente donde ocurra la magia Es que no quiero seguir continuando Sin mirar eso ¿No? Porque aquí pone exit ¿Puedo guardar? Creo que dentro de aquí puedo guardar Esto para guardar Yes Bueno, vamos a guardar Y vamos a leer el mensaje que hemos cogido Y mejoramos la tarjeta si se puede A ver Ah, vale Me lo va a mejorar, de verdad Me lo va a poner Porque ahora lo tengo Nivel 4 Insignia de seguridad de nivel 5 Bloqueo de emergencia activado La acción a esta zona está prohibido ¿Y ahora qué hago? Creo que alguien viene Sobrevive hasta que Freddy apague la alarma ¿Apago esto del tirón? ¿O cómo va? Es que yo creo que la batería se va a consumir, ¿no? O simplemente cierro y ya está Uh, ahí está ¿Quién es? Es Monty ¿Te has perdido? No, la verdad es que no Quería venir aquí Oh, oh No sé si puedo tener esto Mira, ahí está Monty Pero por ahí puedo continuar Creo que me ha asustado Monty Pero el Shamsker se ha lagueado Eh, no sé qué es lo que tengo que hacer No sé si tengo que esperar A que Freddy desactive las cosas Y mientras cerrar las puertas O... Tengo que pirarme directamente Porque esa puerta estaba abierta Voy a intentarlo ahora A ver si puedo ir por esa puerta directamente Vale, ya estoy aquí He cerrado Porque tengo miedito Uh, he intentado ir directamente por la puerta Y efectivamente esa puerta se abre Pero te sale Monty en la cara Así que no estoy seguro De lo que debería hacer Ahí está Roxy, creo Y Monty está aquí Dando golpes a la puerta Aquí estaba Roxy Es que no estoy seguro Oh, sí que está Vale, es que Monty se va para allá O sea Nadie me ha visto ¿Ha sido Monty? Madre mía Pero si estabas de espaldas Y encima está bugueado Ahí, ahí, ahí Vale, darme golpes a la puerta Es que se van ¿Me ha pillado Monty otra vez? What the... Me va a matar, eh Me va a matar porque la puerta esa se va a abrir ya Y esta está por aquí además No sé quién me ha visto ahora Voy a morir Freddy Es que no sé cuándo tengo que sobrevivir Igual no tengo que... Creo que esto no lo tengo que hacer Y el jumpscare de Monty No sé por qué está bugueado Vale ¿Dónde está el armario blanco? Aquí En teoría Igual lo que puedo hacer Es mirar estas cámaras Para ver si alguien Está por aquí Aunque también Algo que se me está ocurriendo es Si hago esto Si me quedo aquí Y finjo ser un armario Igual no me ven Capaz es que el juego no... No les veo de todas maneras ¿Por qué me sale un icono? Ah, sí que están en la puerta Pero no me ven Ah, es que esto es La misma perspectiva O sea, es la misma puerta Desde dos perspectivas distintas Claro O sea, están los dos en la misma puerta Han estado en la puerta Y no me han visto Vamos a esperar Mi plan era verles por las cámaras Pero como un monger Estaba mirando en la misma puerta Desde dos cámaras A ver, porque Es otro consejo que me habéis dado Oh, oh Y es Que utilice Más las cámaras Vale, esta se está yendo Se está yendo aquí además Y os estoy haciendo caso Estoy usando las cámaras Espero que estéis orgullosos de mí Yo creo que esto también Lo han pretendido hacer Un poco rollo guiño a FNAF Pero No sé Siento que la IA De los animatrónicos Es un poco clunky ¿Y va a funcionar el hacer esto? Es un poco triste Pero oye, si funciona Yo qué quieres que te diga, ¿sabes? Vamos a esperar Vale, algo está sonando Rollo submarino ¡Ah, que hay un timer ahí! Cámaras del rincón de los premios Lo he desbloqueado De hecho, ¿ves? No era para tanto Si ves que el camino está despejado Dirígete Al rincón de los premios Que por cierto Otra cosa que me dijiste Es que Esto ya lo vimos, ¿no? Sí Es ¿Dónde está el inventario? Inventario Me dijisteis que algo que cogí Fasmapa Fasmapa de túneles Me dijisteis que cogí Una mejora de la estamina Comida Fisi Tómatelo Inventario Me dijisteis que me tomara esto Que Que el Fisi Fast este Me Me subía la estamina Pero no me dejan Yo creo que Imagino que es automático, ¿no? Que no tengo que tomármelo Igual Igual que la La mejora de la linterna ¿Esto funciona? Espacios existentes Vale Me habéis dicho que No cree tantos espacios Porque igual Por eso me está yendo un poco mal No creo Me parece un poco chorrada Porque al final O sea Un punto de guardado Es como Decirle al juego Donde estás Y al final Eso yo no creo que afecte A lo que es el rendimiento En sí del juego Vale, en teoría Ahora tengo las cámaras El Price Corner Es esto No, es esto, ¿no? ¿Dónde están estos, tío? Pesados son, ¿eh? De todas maneras También te digo A ver, yo quiero ir aquí Es que no les veo, ¿sabes? Pues yo que sé Vale, ahí está Monty ¿Qué? Chicos, al fuera Intentamos ayudar Eres insignificante Pues dejarme en paz Ahí está Roxy Quiero ver si hay cosas Uy, la voz de Roxy Suena por aquí Y la acabamos de ver Que está allí ¿Qué? Es que Hay una pared O sea, de hecho Es que yo creo que No la debería ni haber visto ¿Puede ser? It's rock Sé que tengo que buscar algo Pero no te creas tú Que lo tengo Yo muy claro El qué Y dónde Quiero encontrar ¿Qué es lo que quiero encontrar aquí? Aquí creo que ya no quiero hacer nada Sobrevivir hasta que Freddy apague la alarma Es que ahora No te creas tú Que tengo claro Qué es lo que tengo que hacer aquí Es para recoger El qué ¿Qué puedo recoger? Un regalo El lado de Freddy Fantástico Yo va buscando desde el episodio 1 No sé qué tengo que hacer aquí ahora mismo Freddy, dame info No le puedo llamar Ya tengo la insignia de seguridad O sea, ahora lo que quiero, entiendo, es Oh, fuck Fuck, fuck, fuck Corre 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 ¡Ay, he muerto, creo! ¡Ay, he muerto! ¡Ay, tengo que coger eso! Bueno, así por un lado Vuelvo a escuchar lo que Freddy quiere que haga Porque con la tontería de esperar a que apague las alarmas Pero yo creo que lo único que tengo que hacer es salir Pero bueno, vamos a intentar coger ese regalo Aunque era un helado Pero bueno He dicho que lo quería Y luego vemos qué tenemos que hacer Oh, mira Huyendo de ella He encontrado aquí otro regalo Máscara de Monty Sí Eh, voy a volver para coger lo otro Aunque ella está justo aquí Igual me pilla, ¿no? Si hago esto Se está abriendo Pero porque creo que se está metiendo ella ¿Sabes? No, tú ahí no Vale, vamos a esperar Y voy a ir a coger ese regalo Vale, creo que aquí puedo salir Porque aquí puedo guardar Vale, vamos a dar la vuelta O sea, que en realidad estaba al lado de la salida Pero quiero coger Mi objetillo de antes Así que lo voy a coger Y creo que por ahí se sale Vale Por eso Roxy se viene aquí Porque es ¡Eh! ¿What? Acaba de atravesar la valla Que está cerrada Ay, no me fastidies Esas cosas, no Literalmente O sea, si me dijeras que por lo menos Se hubiera visto la animación De abrir la puerta Pero es que literalmente La he atravesado Me ha pillado No puede ser Vale, me he intentado esconder ¡Ay, Dios mío! Que no funciona Bueno, vamos a coger el regalo Y creo que ya sabemos Dónde está la salida Vale, regalo recogido Y por ahí creo que se sale Voy a guardar Que no quiero tener que volver A coger el regalo Que me ha costado la tontería A ver, puede ser Que haya más cosas Por otro lado ¡I'm out! ¿Ya está? Creo que ya me voy, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Que esta gente todavía Me puede asesinar O puede chivarse Para que venga Roxy A ver, vámonos Oh, claro Este regalo no lo cogí Porque, claro Como morí Y el punto de guardado Estaba afuera A ver, esta nota ya la leímos Pero bueno Síndrome de diógenes Yo lo quiero todo Yo creo que Roxy No está por aquí A lo mejor Si uno de estos son normales Me pilla, la avisan Que una cosa Que realmente pensé Es que me habéis dicho Que las armas Que voy a coger O la cámara Sirven para Pues aturdir A estos mongers O a los animatrónicos En sí Y a lo mejor Podría haber venido aquí Incluso Después de haber conseguido Esas cosas ¿Sabéis lo que quiero decir? Y hubiera sido Mucho más fácil Pero Como no estoy seguro Eh... Tú, no me rayes No, 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 no ¡No! ¿Qué haces de aquí? ¿Qué haces de aquí? Si este no estaba aquí Este juego tiene cosas muy extrañas Si es que no se le escuchaba siquiera Vale, bueno Vamos a salir Y luego ya vamos a ver A dónde vamos Vale, ya estamos en el mundo exterior Voy a bajar por aquí Creo Ah... Yo os pregunté Que cuál era más creepy O sea Que cuál Daba a pie Como a que pasaran cosas Más creepys Y me dijisteis O me ha parecido leer en los comentarios Por cierto Estos vídeos están teniendo Muy buena recepción Y estáis participando muchísimo En los comentarios Os lo agradezco muchísimo Y sobre todo Que estáis teniendo mucha paciencia Porque yo soy muy inútil Y... Estáis teniendo mucha paciencia conmigo Ah... Creo que tengo que bajar, ¿no? Eh... La cosa Es que me habéis dicho Que por phaser blast Si hago eso Luego como que voy a unas alcantarillas Me ha parecido leer eso He leído muchas cosas Vamos a ir por phaser blast Además no sé Me mola más tener una pistola láser Que una cámara Piu Ahí puedo guardar Por aquí puedo Por donde me colea además Ahí voy a recargar la línea ¿Eh? Me ha parecido ver algo ¿Qué? ¿What? Pup Vale Eh... Se entra por la puerta, ¿no? No tengo que hacer nada raro ¡Geruillad! ¿Tú eres malo? No tienes pinta de malo Usar Opino lo mismo Por ahí se puede subir Nivel de seguridad 10 Están flipados Supongo que si no hubiera hecho Lo de... Roxanne O sea, si no hubiera ido A por ese nivel de seguridad A lo mejor en algún momento Me faltarían niveles de seguridad Aquí no puedo ir ¿What? Entry Si es que la entrada está aquí Bueno, espera Voy a subir aquí Porque puede ser que tengamos Esto Ya os queríais ir sin esto ¡Giavero especial de Freddy! ¡Qué bien! Venga, vamos ¿No puedo guardar aquí? No Bueno, he guardado la puerta En realidad, ¿sabes? Pero bueno Usamos el botón Faser Blast Es una cara de un Freddy Muy redondito Por cierto Probablemente el vídeo de hoy No sea demasiado largo Es que he tenido que hacer cosas Por la mañana Pero el de mañana será largo Creo Y bueno De ayer fue de una hora ¿Sabes? Que tampoco Pero os está molando un montón Lo de vídeo diario ¿What? Oh, cómo me gusta este sonido De las puertas ¿Por qué no vuelve a sonar? Es el típico ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Vamos a hacer pipí aquí Esto es como en los baños Muy bonitos Pero No hay nada No entry Pone ahí Que entre dices, ¿no? Ah, no No se puede Pero aquí sí Ya, pero de Roxy Espacial De verdad que No estoy seguro Creo que saben que estás aquí Coge la insignia de seguridad Y sal de ahí Espérate Freddy No me metas presión Que tengo que coger otras cosas Billete de bolos ¡Qué suerte nuestra! Tienes un pase anual Ilimitado a Bonnie Bow Bolos gratis Durante todo el año La entrada de Mega Pizza Plex No está incluida Se cobrará con una tarifa Por el alquiler De las zapatillas Y las bolas No sabía que esto iba a pasar Ensinia de seguridad Vale, nivel 6 Madre mía Parecía que iba a ser muy dramático Pero no ha sido para tanto Oye, pues ¡Ah! Poca broma Me vas a dar un mapa ¡No! ¡Es un mapa! Pensaba que me iba a dar un mapa Ya me estoy arrepintiendo De no haber ido a por la cámara Dale rápido Antes de que me pillen Voy a elegir otro espacio Y ahora os voy a explicar por qué Cuando... He recargado la partida En el otro sitio Se ha bugueado Y me ha salido Roxy directamente ¿Qué tal, fiera? Dice que vamos a estar luchando por nuestra vida en un planeta hostil alien Dos reglas La uno Nada de correr Nada de saltar Nada de pegar Empujar No disparar a otros jugadores Nada de disparar a los ojos Dice que si te disparan en los ojos Que te eches agua La dos Pásatelo bien ¿Quieres volver a escuchar las normas? Dame la pipa Tengo una duda Me podría haber metido aquí directamente ¡Oh! ¡No puedo volver! No sé si me habré dejado algo Porque he visto que chica Pero creo que yo chica estaba yendo hacia los baños Pero había otra puerta Que igual con el nuevo nivel de acceso de seguridad Podría haber abierto Vale, ¿puedo elegir casco? A ver Coger Face Blaster Con el Face Blaster equipado Pulsa para disparar a los robots en los ojos y aturdirlos Fácil Alternar objetos Uno, dos Fácil No puedo cogerme un casco No puedo un casco Qué amargados No me dejaron coger un casco Somos la puerta de la izquierda Casualidad, no lo creo Dice que estamos en el equipo naranja No voy a correr Pues sí tengo que correr En algún momento Hace no mucho hice un escape room Que la ambientación se parecía un poco a esta Mucho más cutre Y ya me ha quitado vida ¿Qué tengo que hacer? Esta zona está restringida ¿No le he dado al cabezón este? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar algo igual, ¿no? ¿O matar gente? ¿Qué tengo que hacer aquí? Uh Blaster Return Creo que no Tengo que buscarles yo a ellos Hay alguien aquí ¡Bam! Headshot Nice shot ¿Por qué no me sube la puntuación? 0 de 3 What? Uh Posición elevada ¿Cómo se recarga esta movida? Ah, se recarga sola Oh He intentado snipearla desde aquí Oh ¿No será esta mi bandera? ¡Muere, escoria terrícola! Creo que me está disparando este cabezón desde aquí ¿Tú es tonto? ¿Tú es tonto? Creo que tengo que defender la bandera ¿Otra vez este aquí? Nice shot Me queda un tirito, ¿eh? ¡Ah! Ningún tirito No tengo tiritos Área capturada Vale, has defendido la estación Ahora pasa a la siguiente Cadete espacial Ah, me han recuperado la vida ¿Habéis visto cómo le he distraído? ¿Dónde está? Vamos a posición elevada Vamos a ver dónde están Supongo que tengo que buscar más banderas O más cosas de esas Eh, tu máquina A ver ¿Dónde están? Ahí hay algo ¿Puedo entrar? ¿Cómo puedo entrar? Aquí puedo recargar la linterna O sea que en algún momento Voy a estar aquí a oscuras, ¿no? Vale Bueno saberlo Se va a apagar Y se va a poner esto mal Ah, uh ¿Esto es otra posición elevada O es la misma? Vamos a ver si puedo subir Uh, me salió algo para usar Ah, no, para esconderme Uh, aquí voy a tener que jugar Luego con las luces apagadas Hola ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale Que no me siga Ah Sube más ¿Me está persiguiendo todavía? Tú que te veo Madre mía Vaya francotirador estoy hecho Eh, voy a esperar a que se me recargue la pistolita Porque Si no, no voy a poder defender la zona Aunque no te creas tú Que tengo yo Todas conmiga Que esta no es la misma zona ¿Esta chica aquí? Ah, no, está por abajo Vale, se me ha recargado ¡Es la misma! Ay, soy monger ¿Y dónde están las demás? Igual no están todas en zonas elevadas, ¿sabes? Vamos a intentar buscarlo Ay, qué pesadilla A ver, vamos a buscar Vale, aquí hay uno En una esquina Leches Yo creo que el problema es que he estado yendo Todo el rato por el centro Vamos aquí ¡Eh, eh, eh! Y... Uh, ahí está chica No me voy a sumar ahí Y... Y puede ser que estén en las esquinas Ah Pero bueno Oh, fuck Que no tengo Mareito, mareito Uh, aquí hay otro Tengo que distraerle Tengo que distraerle Game over Oh, fuck Quedaban dos segundos Las horas de las alienígenas Han destruido la Terra Gracias por jugar Cadete espacial Por favor, dirgete a la salida Vale Eh, vamos a volverlo a intentar Bueno, esto es la salida Ah, por eso a lo mejor es lo de Simplemente las luces ¿Dónde? Vale, lo vuelvo a reiniciar Ok Vale, vamos otra vez al lío Supongo que por eso es lo de Las luces O sea, que no es que Haya a pasar nada Sino que si mueres Tienes que salir de ahí a oscuras Vale, vamos a repetir el primero que ya hice Y después volvemos al de la esquina Vale, este Eh, creo que No sé si es el ¡No! ¡Bam! Ah Voy a esperar a que se vaya Se ha ido, ¿no? Sí, creo que sí Bueno, más o menos Leches Vale Me voy a poner aquí Vamos a jugar con cuidado ¡Bum! Eh Oh, fuck Cuidado Vale Si hay que darles en la cara Solo me queda un tirito Vale Conseguir un sniper Nada, ya no les da tiempo a ninguno Vale, dos Voy a ir por los bordes Ah Porque yo creo que He estado intentando todo el rato Ir por el ex Por el interior Ahí está el otro ¡Ah! Sí ¡Qué perro! Me ha pillado rascándome Este es el que antes morí ¡Ah! ¡Fuck! Que me muero Y solo tengo un tirito No me lo puedo creer No lo voy a conseguir ¡Oh! ¿Lo he conseguido? ¿Qué ha pasado? Usar Es que no tengo vida La vida no se me recupera, ¿no? ¿Por qué se han reiniciado? ¿Por qué se han reiniciado? ¡Pack! Vale Diez segundos, por favor Me quedo una bala solo ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Boom! Rejo que tu premio En el rincón de premios De Phaser Blast Has derrotado al ejército alienígena Buen trabajo, cadete espacial Del ascensor de los ganadores Para llevarte la recompensa ¿Dónde está eso? Blazer Retour ¿No quiero usarlo? Quiero quedármelo No tengo ni idea Vale Tenía que devolver eso Para que me dejaran continuar ¡Qué pasada, Superstar! Has ganado al Phaser Blast Ahora voy a por tu premio Al salón de los Superstars Yo pensaba que ya me lo quedaba Es que no sé si me han indicado Que tengo que devolverlo Antes de poder salir Recoger Ah, vale Ya lo tengo Uh, pues te puedes ir de aquí Yo creo que sin cogerlo Capaz soy Ah, por aquí vuelvo a la entrada Yo creo que por aquí vuelvo Entro, ¿no? Este es como el otro equipo Sí, 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 sí Vale, pues creo que tengo que ir Por la ventilación No hay nada más Para coger No tiene pinta ¿A dónde conduce este conducto? Oh, oh Freddy no contesta A ver, por un lado Tengo ganas de llevar el láser Uh Parkour, digo Porque si no Me va a salir Music Man, ¿no? No Eh, hay que llevar esto Uh Y... ¿Le puedo zapear? Eh, esconde Mystery Mix Aviso de retirada Por favor, meted todo el Monty, Mystery Mix En almacén de helados Detrás de la bolera Seguid las instrucciones a continuación Turno nocturno Entrevista de fin de trabajo Pues claro que me he quedado atrapada En las recreativas Cada vez que salgo de la oficina de seguridad Me quedo atrapada Cuando no es porque mi nivel de audición es bajo Es porque necesito un... Ah, vale Este es lo que he cogido del otro sitio Que ya lo leímos en su momento Resumen de la nueva contratación Jefa de seguridad Sin cualificación previa Referencia interna Nombre no revelado O sea, como que... Eh... Me están diciendo que a Vanessa La contrataron por enchufe Que no tienen realmente registros De quién es Uh, ¿esto qué es? Vale Ahí hay algo Una bolsa No me va a salir el cabezón este Freddy Esa coneja Está en una habitación secreta Encima de Father Flash Parece su escondite Creo que su nombre es Bunny ¿Cómo lo ves? ¿Dónde lo ves? Ah, Bunny Es muy similar a Vanessa Y a Bunny Que quiere decir conejo No puede ser una coincidencia O sea, que duerme aquí Eso quiere decir que dentro del traje Hay una persona Uh No he podido guardar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por aquí puedo entrar? ¿Qué? No puedo ser tan espeso Bueno, a lo mejor simplemente tengo que volver por donde he venido Y aquí no tengo nada Eh... Vale, pues ya estoy aquí Aquí fuera estaba chica Exit No entry Ah, exit Pues entiendo Es que no he encontrado nada para hacer Pero me dejan volver hacia atrás Igual es que simplemente no hacía falta que te metieras ahí Ah Y era para descubrir lo de chica quizá Lo de Bunny Ahora sí se abre eso, ¿no? Claro, qué graciosos Otro espacio Espacios existentes Este, por ejemplo Sí Me quiero ir ¡Ay! Pesadilla ¿Pero hay alguien? Por cierto, algo que quiero probar Aunque muera Vale, igual no muero Quería probar a ver si podía abrir esa puerta No se abre Vale, tenemos que ir al ascensor Nada más tiene sentido Por aquí hemos llegado a un ascensor Se va triste Perdona, tengo un acceso Un nivel de acceso muy elevado Soy casi... Me ha pillado ¿Si hago esto? ¡Ah! Es casi como si trabajase aquí ya Tengo linterna y todo Y tengo esto Ah, por cierto Podría haber usado esto Ahí soy bobo Uy, el lagazo Estoy acostumbrado a tener tanto poder en mis manos Ni el juego parece ¡Ay, ay, ay! Que explota Ahora qué tenemos que hacer A ver, misiones Descubre cómo es activar a Monty Usa el pase de fiesta Para encontrar... ¿Puedo coger la fast cámara? ¿Puedo ir a por la fast cámara? ¿Puedo hacerlo todo? Puedo ir No puedes esconderte eternamente Vamos a recargar esto ¿Puedo coger? Tengo problemas Es que ahora no sé qué quieren que haga Suscríbete Voy a ir con mi superpoder Es que no sé qué quieren que haga ahora ¿Puedo hacerlo de...? Monty Gator Golf ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo? Es que claro No sé, a lo mejor si lo hago Solo me dejan tener un objeto Tengo que elegir uno u otro Es que descubre cómo desactivar a Monty Descubre cómo desactivar a Chica Usa el pase de fiesta Para encontrar la fast cámara en Monty Golf Ahora estoy un poco confundido ¿Qué debería hacer ahora? ¿Puedo entrar aquí? Porque claro Es que no sé ¿Me dejan tenerlo todo? ¡Piung! ¡Oh! Es por aquí en realidad Monty Gator Golf Bueno, voy a ver si hay alguna cosa para coger Es que a lo mejor Si ahora cojo lo de Monty Gator Golf ¿Me quedo sin el láser? ¿O me dejan tenerlo todo? Es que tal y como Os he entendido yo en los comentarios Solamente puedo tener una de las dos cosas Esto es enorme, ¿eh? ¿Esto es gigante o me lo... Ah, no, es que aquí es como si hubiera salido Del Monty Gator Golf Yo creo Y por aquí igual O sea, es como si llegas a otra zona Esto es enorme Pero esto es mucho más grande que lo de... Donde acabamos de estar Ah... Puede que por aquí haya cosas Vale, pues ahora estoy un poco confundido Es que no sé si hacer esto No sé si puedo hacer ambas Ah, necesitas un pase de fiesta Vale, vale, vale Pues toma mi pase de fiesta Dicen que si la lío parda Que me sacan del club Vale, pues entonces Tengo que hacer algo de otras cosas Vale, tenemos el pase de bolos ¿Usa el pase de fiesta para encontrar? No, ya nada Esto, claro, ya no puedo No sé por qué me sigue saliendo Pero sí que hemos conseguido El pase de la bolera Y tenemos que ver ¿Cómo desactivar a Monty Y cómo desactivar a chica? Vale, me han pillado ¡Bum! Estoy yendo ahí A Bonnie Bowl Porque lo que hemos cogido Ha sido un pase de bolera Como te chives Vale Ahora entiendo Lo que algunos de vosotros me dijisteis En los comentarios Que cuando tienes esto Es como que pierde un poco la emoción El andar por aquí A ver, oye Yo sigo evitándoles, ¿sabes? Pero Sí que es cierto que, claro Ahora te sale este ¿Qué pasa, crack? Vale, este no me dice que no Podemos ir a la bowling ¿Saldrá Bonnie? Me encantaría Pero no creo Rock Ese no es Bonnie, ¿eh? Aquí he oído un fallo de comunicación Lo que no sé es si La bolera La hubiéramos desbloqueado Si hubiera ido A hacerlo de Monty Gator La bolera Bonnie Bowl No hay ni una sala estatua de Bonnie ¿Dónde está Bonnie? Tú no eres Bonnie Tú sí Entiendo que por ahí se continúa O por aquí se continúa Vale Vamos a guardar Sí Y me temo que lo vamos a dejar por aquí No sé cómo habrá quedado de largo Yo he tardado bastante Porque he tenido que volver a hacer lo de Roxanne Y todo eso Bueno, no En realidad no he tardado tanto Ahora que lo pienso Pensaba que lo había tenido que hacer Pero ha sido de entrar y llegar Y con la puerta hemos entrado Me lo he inventado totalmente Pero bueno, hemos hecho bastantes cosas Hemos mejorado el pase de seguridad dos veces Tenemos el blaster Yo creo que lo tenemos todo listo Para empezar a avanzar Mucho en la historia Lo he dicho El vídeo de mañana será más largo Pero eso Como quiero intentar mantener el ritmo de vídeo diario No puedo hacerlo más largo A mí me encantaría seguir jugando Quiero saber qué os está pareciendo Por favor dejadme todos los consejos que podáis Los leo O sea, de verdad que leo los comentarios Me están viniendo muy bien Me estoy guiando muchas cosas Por lo que vosotros me decís Lo de la Q de Freddy Lo de coger el blaster Muchas de las cosas que hemos hecho Lo de volver a la zona de Roxanne Para mejorar el pase de seguridad Así que dejadme todos los consejos Que queráis y podáis Siempre intentando evitar spoilers Por favor Y ya solo me queda decir Que espero que os esté gustando Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!